Sofía Vélez e Isabela Barón Lozano son voleibolistas tulueñas que se destacaron en la eliminatoria para los juegos departamentales que se realizó en la ciudad de Yumbo. Ambas ya llevan un proceso adelantado para integrar la selección departamental. Hacer parte de una selección es una buena oportunidad de mostrarse y también un bonito momento en la vida. Así lo ven las dos guerreras del voleibol tulueño. Pues para mí sería muy satisfactorio ya que yo he luchado muchos años por estar en la selección bacha. Pues bien, gracias a Dios. Pues es poco lo que llevo, pero mi entrenador siempre se ha esforzado mucho en mí y ha invertido mucho trabajo para que yo pueda mejorar y pues ya seguiré entrenando, pero vamos bien. En este deporte es importante contar con el respaldo de los padres de familia y también del profesor con el fin de mejorar y avanzar cada día más. Sí, claro. Es tanto como los padres como el profesor. Por ejemplo, los padres nos transportan, nos apoyan, que eso también es muy fundamental en un deportista y el profesor que nos da los métodos para llegar a ser una muy buena jugadora. Sí, claro. Él, como le digo, ha invertido mucho trabajo y mucho esfuerzo. El voleibol femenino, una disciplina que cada vez toma más fuerza en Tuluá y que toma representación a nivel departamental.